La llegada del hombre a la luna es uno de esos momentos que perduran para siempre en el imaginario colectivo, pero como la palabra ya sugiere, a menudo la historia real se viste con abundantes mitos y leyendas, algunos ciertos, otros completamente falsos. Los astronautas dejaron la huella del hombre en la luna en julio de 1969, donde permanecieron algo más de dos horas. ¿Pero realmente el hombre llegó a la luna? La década de los años 60 estuvo marcada por la llamada carrera espacial, en la que los Estados Unidos y la Unión Soviética se jugaban de cara al mundo, su papel como la mayor potencia económica y militar del momento. Se trataba de dos modelos de sociedad contrapuestos que luchaban por demostrar su supremacía, la cual quedaría demostrada por aquella nación capaz de poner a seres humanos en la luna y traerlos de vuelta a la Tierra. La misión Apolo 11 tuvo una duración de ocho días, un total algo más de 195 horas de viaje durante las cuales los ingenieros de la NASA vivieron probablemente algunos de los momentos de mayor incertidumbre de todas sus vidas. El viaje estuvo repleto de cientos de fases y maniobras, cada cual más delicada que la anterior. Los astronautas de la misión Apolo regresaron a la Tierra habiendo recolectado un total de 382 kilogramos de rocas lunares. Estas rocas fueron supervisadas por los científicos de la agencia para determinar su contenido molecular, determinando que carecían de agua en su interior donde los minerales arcillosos comunes en la Tierra no existen allí. Alrededor de 400.000 personas estuvieron involucradas en el proyecto Apolo 11, pero solo un reducido equipo de entre 20 y 30 personas estaban en el centro de control en el momento histórico. Cuando del espacio se trata, las distancias no son iguales que en la Tierra, puesto que existen factores que afectan a los recorridos. Otro factor importante es la velocidad de la nave espacial, al igual que la trayectoria de lanzamiento elegida. Una trayectoria óptima puede reducir considerablemente el tiempo de viaje. En el caso de Apolo 11, estos factores influyeron en que casi cuatro días después de su lanzamiento pudieran realizar su alunizaje. Sin embargo, en su trayecto, enfrentaron ciertos inconvenientes como la incomunicación, ya que el módulo lunar, el vehículo espacial de dos etapas diseñado para el alunizaje durante el programa Apolo, se había desacoplado del módulo de comando, piloteado por Michael Collins y que se mantuvo girando alrededor de la Luna. Durante la preparación para el descenso final, Armstrong incluso bromeó con que había un cierto ruido en sus auriculares que parecía viento soplando entre los árboles. El problema estaba en la llamada antena de alta ganancia, el enlace de radio que permitía al centro de control hablar con Armstrong y Aldrin, así como recibir datos de los sistemas del módulo lunar. Y sin esa telemetría no podían aterrizar en la Luna. El equipo de telecomunicaciones decidió cambiar la orientación para así mejorar la señal de la antena con la Tierra. Mientras tanto, los controladores debían transmitirle toda la información a Collins, quien a su vez se lo comunicaba a los otros dos astronautas. A pesar del caos y la información fragmentada, los astronautas recibieron la orden de encender el motor y comenzar el descenso hacia la superficie lunar. Una vez en la Luna, los astronautas recogieron muestras y exploraron la superficie lunar. Después de recoger sus rocas y volver a trepar al módulo lunar, la tripulación se quitó las botas y las mochilas y comenzó a arrojar cualquier cosa que no fuera de vital importancia a la superficie lunar. Esto incluyó bolsas de orina, paquetes de alimentos vacíos, cámaras vacías, ya que para la tripulación simplemente se interponían en el camino y no eran necesarios. Los residuos humanos se recogían en el espacio mediante un sistema de bolsas. Por ejemplo, para orinar, los astronautas empleaban un objeto similar a un condón, conectado a una bolsa mediante una pequeña manguera. El Apolo 11 dejó la órbita lunar para regresar a la Tierra. No fue hasta el 24 de julio de ese mismo año que el mundo observó en relieve el Apolo 11 completando su viaje con un chapote en el Océano Pacífico. Cuando los astronautas pisaron la Tierra, fueron llevados a 21 días de cuarentena por prevención en caso de que tuvieran rastros de patógenos biológicos. Aunque los astrobiólogos dudaban muy seriamente de que la Luna albergara vida microbiana de ningún tipo, la NASA no quería correr riesgos. Luego de los 21 días, Estados Unidos celebró a los héroes que regresaban en la tradición de tiempo reservada para tales ocasiones. Los astronautas fueron elogiados en desfiles de todo el país, desde Nueva York, hasta Chicago, hasta sus ciudades natales, y finalmente participaron en una gira mundial. El impulsor de este tour fue el presidente Nixon. Su intención era enviar a la tripulación del Apolo 11 a visitar otras naciones para compartir información obtenida del histórico vuelo y los planes sobre la futura exploración espacial. El Departamento de Estado Norteamericano se encargó de organizar las visitas contactando con las embajadas de los países a visitar. La tecnología detrás del Apolo 11 tiene un gran número de antecesores de prueba y error. A día de hoy la tecnología con la que operaban el Apolo 11 es obsoleta, sin embargo, abrió el sendero para todo lo que hoy conocemos, como las computadoras, USB, GPS, calculadoras. Incluso los smartphones tienen más tecnología que la computadora que se usó en ese momento. El traje que usaron los astronautas del Apolo 11 contaba con la mayor tecnología. Estaba confeccionado por 27 diferentes capas con telas como licra, neopreno, teflón y dacrón, que es una mezcla de poliéster y algodón, además de materiales antiinflamables debido a que debían esperar temperaturas extremas. Actualmente un traje espacial pesa casi 130 kilos, que los protegen del impacto de pequeñas partículas o meteoritos que viajan a gran velocidad y pueden dañarlos, pero en especial de las temperaturas tan drásticas y evitar la radiación solar. Poco tiempo después de la llegada del hombre a la Luna, comenzaron a surgir las primeras teorías conspirativas que sembraban dudas sobre este hito de la humanidad. La transmisión del alunizaje por televisión dio la vuelta al mundo y fue seguida por 650 millones de personas, de acuerdo con la NASA. Las misiones Apolo volvieron a la Luna varias veces en los años siguientes, hasta 1972, cuando el programa fue cancelado. Pero aún hoy, hay quienes insisten en que esto no pasó y que todo fue un montaje. Suponen que toda la misión había sido montada en un estudio de cine y que se trataba tan solo de un metraje más de Hollywood o una farsa para distraer a la Unión Soviética durante la denominada Guerra Fría. Los tres astronautas que llegaron a la Luna aquel 20 de julio siempre han recordado a la opinión pública que la misión Apolo 11 fue posible solo gracias al trabajo de un enorme equipo humano. De hecho, ese equipo fue de más de 400 mil personas. Cuentan que solo por eso ya es imposible que la llegada a la Luna haya sido grabada en un estudio. 400 mil personas no pueden guardar el secreto.